Seguimos rápidamente Respirando, que es una canción, esa canción que seguramente ustedes han escuchado tantas veces, que es uno de esos éxitos en discotecas, en radios, en todos los lugares. Respirando con su autor, su intérprete, que acaba de llegar de Italia, por milagro, pero acaba de llegar de Italia, y que es Lucho Battisti. ¡Bonasera! Respirando, el polvo de ese auto en que te fuiste un día, me pregunto, ¿por qué si más te alejas, más de ciento mil? Respirando, el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma. Entras en mi alma, ya sin pudores, para borrarme la raíz de mis amores. Respirándote, yo corro los caminos sin ningún temor. Respirándote, perdido mi derecha y veo un resplandor, lejano una sirena y ya ningún rumor, dejarte ser más grande de mis grandes males. Con tanta gente negra, una cosa bella, tú en mis funerales. Respirándote, perdido mi derecha y veo un resplandor. Respirando, se va tu pensamiento mientras vas nadando, te estás convenciendo, que no todos los hombres valen siempre tanto. Respirando más fuerte, vuelves a la playa. Estás llorando, te entro en el cerebro y te desgarro el alma. Entro en tu alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores. Respirándote, te viste sonriendo sin soltar las flores. Respirándote, arrancas con el auto sin sentir temores. Lejano una sirena apaga los rumores, dolores y alegrías que alivian mis males. Con tanta gente negra, una cosa bella, tú y yo iguales. Con tanta gente negra, 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 tú y 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 iguales. Respirándonos Respirándonos Miramos la campiña que adormece el sol Respirándonos Los valles y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las islas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad 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 Gracias.